Hola, buenos días Amiguitos, ¿cómo están? Soy la abuela Julia de La Plata Y hoy les voy a leer Un cuento De sopa de libros Del autor Bruno Munari De la editorial Hay que Grupo Editor Y se titula Caperucita Amarilla Y dice así En la planta baja del rascacielos más alto de la ciudad Vive Caperucita Amarilla Su padre es el vigilante de un estacionamiento de coches Y su madre trabaja en un supermercado El departamento es pequeño Pero la madre lo tiene en orden y bien arreglado Le queda incluso tiempo para leer algún libro A Caperucita le ha hecho un conjunto de lana amarilla Muy sencillo, de forma y de un color muy bonito Porque no es un amarillo limón Ni tampoco un amarillo calabaza Es un amarillo con reflejos de otro amarillo Y muy suave Como las plumas de un canario Muchos canarios vienen a ver a Caperucita Amarilla Porque ella pone siempre sobre la barandilla del balcón Migas de pan Así Se han convertido en grandes amigos Y los canarios la acompañan también En medio del tráfico de la ciudad Cuando Caperucita tiene que ir a casa de la abuela Mañana irá a llevarle un cesto de plástico amarillo Con unos limones, unos pomelos Y una botella de aceite de oliva Para ir a casa de la abuela Caperucita debe atravesar la ciudad Lo cual es muy peligroso a causa del tráfico Tanto como atravesar el bosque Por culpa del tráfico Hay muchos peligros Pero Caperucita tiene guardado un secreto Que comparte con sus amigos los canarios Aquí está Parado ante un semáforo Un lobo al volante de un coche El lobo la mira con ojos extraños Insistentemente Y después le dice ¿Quieres venir a dar una vuelta conmigo, bella niña? Caperucita tiene un poquito de miedo Pero se ha dado cuenta De que un canario ha visto al lobo Y ya sabe lo que tiene que hacer A una señal de Caperucita Todos los canarios Van a posarse y a revolotear Alrededor del semáforo ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! Nadie ve las señales Y se forma tal atasco en el tráfico Que el lobo No puede circular Caperucita amarilla Caperucita roja Y un lobo Porque sabe que puede contar con la ayuda De sus amigos De sus amigos, los canarios Que la siguen Algunos de ellos se divierten Echando carreras de velocidad Con un motociclista Que pasa en ese momento En el paquete a rayas azules Este cuento ha terminado Hasta el próximo cuento Gracias por escucharme Gracias por ver el video